Que es la renovación, hoy nos encuentra todo lo que estamos acá y lo que está en sus casas a través de los medios, celebrando una fiesta democrática. Hacer un reconocimiento a un par de ideas chiquitas que nos enseñó Carlos Rovira. Una, una doctrina de una sola palabra, que es la renovación, que es el misionerismo. Nos valemos por nosotros mismos. Decidimos ponernos los pantalones largos la chaqueta de Andresito, la hincha de Andresito. Y hoy estamos acá gracias a ese ideario de que nosotros somos nosotros y que nadie nos indica de ningún lado lo que debemos hacer. Eso es un logro inmenso. Pero además, entender, y esto tal vez sea lo más importante de esta hora, de que el cambio es perpetuo en la renovación, el cambio es un continuo. A un eslabón le sigue otro eslabón y otro eslabón y otro eslabón, y así hasta el fin de los tiempos. Eso es la renovación. No son los viejos partidos tradicionales enquistados, enquilosados. Es el cambio permanente. Y ese es el mayor orgullo. Es el mayor orgullo. Es el mayor orgullo. Hasta soñar, soñar con confianza. Como dice Carlos, que dentro de cuatro años estemos acá mismo, tal vez, entregándole la aposta a otro renovador en el cambio continuo que nos señala la historia. Yo les agradezco a todos los que me apoyaron, a mi familia en particular, a este norte que nos indicó Carlos hace doce años, doce jóvenes años, de dónde quedaba el puerto donde debíamos recalcar. Y ese puerto, lo acabo de decir, se llama la felicidad del pueblo misionero. Así que, gente, con la responsabilidad del hombre en la mochila, hacer lo que haya que hacer, cambiar lo que haya que cambiar, poner lo que haya que poner, y meta a soñar, a soñar con confianza. Muchas gracias.